Demasiado asustados para decirle a Vladimir Putin la verdad sobre la guerra. Esa es la afirmación de los funcionarios de inteligencia estadounidenses sobre si los asesores del presidente ruso le están dando la información precisa. Esto estaría provocando tensiones entre Putin y la cúpula militar rusa, a medida que aumentan los interrogantes sobre la relación del presidente con su ministro de Defensa. Sergei Shoigu desapareció de la vista del público durante semanas, solo para reaparecer en una sesión informativa emitida el martes. Obviamente tenemos información, que ahora hemos hecho pública, de que se sintió engañado por los militares rusos. Creemos que está siendo mal informado por sus asesores sobre lo mal que está actuando el ejército ruso y cómo la economía rusa está siendo paralizada por las sanciones, porque de nuevo, sus asesores de alto nivel tienen demasiado miedo a decir la verdad. Es una opinión compartida por la inteligencia británica. El jefe de servicios de espionaje dice que Putin cometió un enorme error de cálculo al juzgar la situación en Ucrania. Y ahora sus tropas están desmoralizadas y desordenadas. Hemos visto a los soldados rusos faltos de armas y de moral, negándose a cumplir órdenes, saboteando su propio equipo e incluso derribando accidentalmente sus propios aviones. Rusia negó la veracidad de los informes. Moscú sigue defendiendo que su operación especial militar es un éxito y asegura que ahora concentrará sus actividades en el Donbass.